Super final, super estreno en televisión, este domingo vive la gran final de la Copa América 2024, posiblemente el último baile de Messi y James Rodríguez, Argentina vs. Colombia, desde las 6 y media de la tarde, este domingo vive la gran final de la Copa América 2024, junto al único canal clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024, y a continuación comienza el juego en Gran Hermano, ¿Quién será el mejor en esta nueva temporada? Mira a los participantes en nuevas y extremas competencias y espía la casa las 24 horas en vivo, en el reality en que tú decides, no te pierdas este super domingo, por Chilevisión.